¿Qué es el conserje de la basura en sus casas? Que recogen la mugre que usted y yo votamos todos los días, que además los han hecho trabajar de noche para no verlos. Se sabe el nombre del estacionador de autos que siempre estacionan en un lugar determinado y probablemente lo llevan viendo muchos años y sin embargo pareciera ser que ese nombre no importa. Una vez, mientras estaba haciendo un estudio, llegó un señor a arreglar unas cortinas a mi casa y mientras empezaba a arreglarlas, yo le pregunto su nombre, me dice que se llama Jorge, yo le digo que me llamo Pilar. Y antes de empezar a colgar la cortina, él para y me dice, señora Pilar, ¿le puedo decir algo? Sí, le digo yo, me parece increíble que usted me haya preguntado mi nombre. Y yo le digo, ¿pero por qué? Porque yo soy el de las cortinas, así me llamo. Cuando yo llego a una casa, me dicen, ¿llegó el de las cortinas? ¿Se fue el de las cortinas? ¿El de las cortinas instaló las cortinas? Y ahora, el tema es que yo jamás he tenido nombre. Esa realidad que hace que en Chile seamos conocidos por lo que hacemos y no por quienes somos, genera una sensación de desconfianza básica. Porque para yo generar confianza con alguien, tengo que acercarme a ese alguien, mirarlo a los ojos y decirte, ¿tu nombre cuál es? Entonces él me va a decir, Mauricio. Y yo le voy a decir, Pilar, eso va a significar que entre los dos se establece una conexión que implicó mirarnos a los ojos y establecer vínculos de confianza. Y eso por lo tanto hace, por ejemplo, que la delincuencia disminuya. Porque si yo en un edificio no conozco a mi vecino, no conozco al vecino del condominio, no conozco al portero, cualquier cara es desconocida. En cambio, si nos conocemos todos, evidentemente una cara desconocida puede ser reconocida y evidentemente va a ser más fácil también o más difícil que esa persona entre a robar. ¿Qué tiene que ver esto con todos los conceptos de felicidad que hemos venido hablando durante estas semanas? Mucho, porque claramente la felicidad es parte del establecimiento de la confianza en una sociedad que nosotros hemos perdido paulatinamente en forma casi alarmante. Nadie confía en nadie. Si yo le regalo algo a alguien, la persona me va a decir, ¿y por qué? ¿Y qué me vas a pedir a cambio de ese regalo? Y eso nos va distanciando y nos dificulta el poder convivir en una sociedad grata y amable. Cuando entramos en un ascensor, preferimos ir mirando los números en vez de poder saludarnos con el del lado. Hace tres días atrás, entra un ascensor como con diez personas. Dije, buenos días. Nadie contestó. Entonces yo dije, primera vez en la vida que me pasa que entra un ascensor de puros mudos. Debe haber un centro de rehabilitación en este edificio. Fue tal el desencaje de los que estaban al lado que empezaron a reírse. Entonces yo los miro y les digo, ¡haz, hablan! ¿Qué cuesta decirle a alguien que está en un ascensor, ¿sabes qué? Ese color morado te queda fantástico. Explótatelo, te ves hermosa esta mañana. Que tengas un lindo día. ¿Nos costará mucho poder despedirnos de alguien en un ascensor en la noche y decirle, buenas noches, que descanse? Nadie va a cambiar los problemas que tenemos. Pero una felicidad en estado de crisis está determinada solo por una palabra, que se llama actitud. Y esa actitud tiene que ver con una elección que yo y usted y todos hacemos para poder tener una convivencia diaria, agradable, simpática, e incluso, ¿por qué no decirlo? Divertida. ¿Por qué no poder tomar un poco el humor? Ahora empiezan las vacaciones en los niños. Escuchaba a un periodista de 24 horas decir, para mí las vacaciones era contar en una carretera cuántos escarabajos habían. Yo contaba cuántas patentes terminadas en tres habían en una carretera. Incluso mi papá nos desafiaba a aprendernos los nombres de los puentes. Y si logramos aprendernos cuatro de aquí a Talca, yo tenía doble postre. Quizás debiéramos recuperar esa necesidad de convivencia más simple. ¿Por qué tener que entretener a nuestros hijos en las vacaciones? ¿Por qué no desafiarlos a que ellos elaboren pautas de entretención propias para poder entretenerse? ¿Por qué tener que estar agobiados en una situación económica difícil, en tener que divertirlos a ellos cuando objetivamente la infancia mía, la de Felipe, la de Mauricio, la de la Talca, no tanto porque ella es más joven, pero objetivamente ni un papá se preocupó si nosotros estábamos aburridos o no y nosotros inventábamos juegos, diseñábamos clubes, hacíamos juegos de la telefonista, del recepcionista, del vendedor de tienda, jugábamos bachillerato, ludo, luche, las naciones, y así se nos vive el día en forma absolutamente entretenida, inventado siempre por nosotros. Ser feliz en estado de crisis es un estado de actitud. Las cosas probablemente externamente no van a cambiar mucho, pero no podemos decir que nuestra crisis personal se debe a que la General Motors se tiró a quiebra, pues señora, está bien la globalización, pero no hemos ido al chancho en echarle la culpa a factores externos, cuando quizás lo que tendríamos que reconocer con harta humildad es que la crisis está en el corazón de nosotros, está dentro de nosotros, en perder los valores de disfrutar de un rico living en una casa y podernos echar, como decíamos la otra vez, de poder usar ese mantel antiguo o nuevo y poderlo poner en una mesa para poder renovar nuestro espíritu. Insisto, quizás la pregunta no es cómo enfrentar la crisis, quizás es preguntarnos dónde está la crisis, y la crisis claramente está en el corazón de nosotros y desde ahí el cambio de actitud es lo único clave que nos va a lograr sacar de ella y poder aprender de ella como una oportunidad. ¡Suscríbete al canal!